Tocan al esférico a la izquierda, vino Gómez, aparece por este costado el marcador de punta, después Tomás, mando centro buscando a Borges, golpe de cabeza de Ramos, devuelve a Mella, le queda Felipe, y sale Cerro de la última zona con la pelota contra Paiva, pisa elegantemente el balón para salir el equipo visitante. Pero ya no pueden casi que sacar la pelota a los hombres de Cerro, queda siempre como un frontón, va y vuelve, el esférico a Tomás, Fernández contra la presencia de Guillermo May, dejó para Hamilton, Pereira con el esférico, Amaga, 35, 50, 36 ahora, tiene siempre Hamilton, abrió por izquierda, mandó para que corre a Tomás, va a Tomás con la marca de Paiva, levantó centro, cerrado, entró Borges, ¡cabeceando! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, de Cerro Largo Borges, cuando no! A los 36 minutos del primer tiempo, Renzo Borges entró para cabecear una pelota, contra la última zona después de una jugada entre May y Fernández, por el costado zurdo, dejó desairado a las costas y a Ramos, el golpe de cabeza al fondo de la malla bueno, llegó el gol como se preveía lo que veníamos hablando, donde bajaban la pelota triangularan y pusieron una bocha como la gente para nuestro número 9, podía llegar el gol no es malo eso, Borges llega a 8 goles en el torneo Apertura Gonzalo Borgesa tiene 12, es el segundo goleador del torneo y es por el oportunismo que tiene ahora intentaremos jugar o deberíamos intentar jugar más por las bandas con más tranquilidad, triangulando porque es un cuadro que tiene que salir a buscar resultados está obligado, está en el fondo de la tabla claro, uno lo vi clarito ahí cuando se levantó Borges para cabecear esa pelota que le mandó muy bien Tomás Fernández cuando aparecía con Gómez también desprendido por el sector zurdo a sorpresa del marcador derecho por el sector izquierdo dio sus frutos y cerro largo ya hizo caer la primera naranja transcurre, les dije, 8 minutos y medio tiene la pelota, cerro largo, Dorrego pone a correr a Borges, va Borges corriendo la lleva Borges con Martín González gana bien, el zaguero gana bien sale González de la última zona en una carga peligrosa del equipo azul y blanco AMV 360, Rario Arriba, Río Branco camina número 4 del arquitecto Villa bienvenidos a casa toca la pelota, viene Tomás Fernández juega contra la presencia de Hamilton Hamilton a Gómez Gómez a Tomás tiro centro carga Guillermo ahí está gol 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 y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol gol de cerro largo Mike Guillermo en una corrida espectacular de Tomás Fernández y Mauricio Gómez por derecha les dije, juega buen partido Tomás Fernández es un centro precioso los zagueros se fueron con Borges y entró mal ahí por izquierda va a tocar su ave contra el fondo del arco a los nueve y medio cerro largo pone el segundo tanto bueno, el segundo tanto que nos debería dar más tranquilidad la línea defensiva del cerro deja, da muchas ventajas tenemos que aprovecharlas el segundo gol me parece que nos va a dar más tranquilidad para jugar en lo que resta el segundo tiempo en un cuadro de cerro que vino a hacer un planteamiento que ya en este momento se le cae a pedazos porque tiene que salir a buscar otra cosa y no sé con qué buscar esa otra cosa que son los goles Tomás Fernández como dijo el mexicano para mí hoy por hoy es el mejor exponente del partido casi todo cerro ataca sobre aquel costado del arco de los talleres municipales levanta la pelota Paiva corto contra el primer palo entraron cabeceando González pegó el palo cabecearon gol 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 de cerro gol gol de cerro entró para cabecear contra el segundo palo una pelota que habíamos zafado apenas el número 30 Cabrera a los 39 minutos de complemento Cabrera pone el tanto el descuelto aquí en el estadio Villa Radio Río Branco a la radio las cosas importantes para la región bien podríamos decir que somos expertos en complicar situaciones que son fáciles bien podríamos decir que un partido que tenemos controlado nosotros nos encargamos con amarilla con roja con desatenciones en complicarlo un cuadro que no tenía ninguna fuerza ofensiva como para hacernos daños complicamos el partido Radio Río Radio Río Radio Río